...presentado acá por el señor Humberto Henderson. A mi derecha, Antonio Bravo, de la CEPAL, que después le va a comentar algunos aspectos de la importancia que ha adquirido ese programa de transferencia condicional de ingreso en la región. Cuando partimos en 2006, en el primer seminario, reunimos acá solamente seis países. Hoy en día tenemos 18 países, y por la primera vez tenemos la presencia del Caribe, representado acá por Jamaica y por el ministro de Trinidad, Tobago, que acaba de llegar y todavía está a camino. Por eso lo estábamos esperando un rato. La importancia de ese... Quiero también reconocer las presencias del viceministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Fabel Muñoz, que aquí en Ecuador se ha destacado también como un importante país en cruzar ese tema de las redes sociales. Y me gustaría también aprovechar la oportunidad de destacar una pareja que desde el inicio nos acompaña. Nos ha presentado. Aquí en Dalgut, Iván Dalgut de Brasil, de Perú, perdón, y Ana Fonseca. La señora Fonseca, que es la secretaria del nuevo problema de erradicación de la miseria de Brasil, que también nos acompaña desde la primera oportunidad y que ustedes no podrán escuchar por la mesa de hoy día a la mañana, un dado como la tarde. Vamos a tener una mesa también para discutir el tema del impacto económico de nuestro programa de transferencia de ingresos. Y yo quiero observar ya que, gradativamente, ese programa se va incorporando a las acciones incluso de emergencia. Y eso es sumamente importante. Hoy día, por ejemplo, lo estamos implementando a través de un acuerdo FAO-UNICEF en el Cuervo de África y también en la inundación de Pakistán. O sea, un programa que, por la versatilidad, sirve a sequía e inundación. Pero que tiene un aspecto que poco se han dado cuenta al inicio, que al repartir comida, alimentos, usted produce de verdad un desestímulo a la producción local. De alguna manera, eso hace una desorganización de los mercados que ya están impactados por la emergencia, sea sequía, inundación, terremoto, lo que sea. Y si hay algo en el capitalismo que organiza los mercados, se llama plata. Y ese poder de la transformación de transferencia de recursos financieros para la gente más pobre, de crear poder de consumo a nivel local, es lo que explica la dinámica virtuosa que se genera a partir de esos impactos locales. Y creo que ese es un punto extremamente importante para señalar en esta discusión de los derechos. Ese programa fue muy criticado al inicio por su pretenso carácter asistencialista y clientelista. Esa era la gran restricción que tenía la crítica, sobre todo, de los sectores progresistas. Lo que se ha revelado en la transferencia directa no solamente ha inventado todo ese carácter clientelista, sino que ha empoderado a las familias más pobres de ese sentimiento de derecho que tiene de ser amparado por un Estado que es responsable por la ciudadanía. Ese aspecto creo que será uno de los puntos importantes que vamos a comentar. Según las cifras que tenemos desde CERVAL, cerca del 20% de la población, a algo como 113 millones de personas en los 18 países de la región están beneficiadas por ese programa y a un costo relativamente muy bajo, no llega a medio por ciento del producto interno de la región el costo de esos programas. Si bien los programas no tienen por objetivo, primero, impactar sobre el tema del hambre, los resultados que hemos visto en los seminarios anteriores han mostrado que la gran mayoría de esos recursos es canalizada directamente al consumo de alimentos de la familia más pobre sobre todo cuando la transferencia es entregada a la mujer, a la madre. Ahí efectivamente los recursos, casi todos, van para la alimentación de los niños y de la familia. Y eso ha mejorado mucho la nutrición infantil en la región. El enfoque de ese año es el tema de derechos y las obligaciones del Estado. También estamos preocupados de su función de contraloría social, de obligar a que los fondos públicos lleguen a que efectivamente deben llegar y que impliquen mejoras de calidad de vida en esa población. Esos distintos aspectos serán tratados en la agenda del seminario que terminan al final de hoy día con un vino de olor que ya es tradicional en Chile. No pueden llegar a Chile, no probar el vino. Y continuamos mañana con el tema de las estrategias nacionales de protección social que después se irá en un panel con la ministra Teresa Campelo, de la CID, que también estará presente en ese seminario. Quiero agradecer de antemano la presencia de todos ustedes. Vamos a estar envenenando estos dos días acá y en seguida pasar la palabra primero a nuestro invitado, Humberto Anderson, y después a Andorra Pá. Muchas gracias.